bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 99 bios versus wifi con windows 10 en lanix neurone r2 v19 y 3 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanix punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanix colombia en instagram como lanix punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de la bios y la wifi que son y para qué sirven muchos hemos escuchado hablar de la bios del computador ya sea porque somos curiosos se nos ha dañado o simplemente porque el tema de la tecnología nos apasiona pero en realidad que es bios y qué significan estas siglas basic input output system o sea un dispositivo de entrada y salida del computador punto saber qué significa no quiere decir que sepamos su función así que david nos cuenta para qué sirve la bios inicializa configura además testea si se encuentra en buen estado el funcionamiento de todo el hardware del sistema hagamos caso omiso a que no tenemos un sistema para ti o sea que windows no existe o que no tenemos líos o no tenemos nada tú prendes el computador y el teclado responde si le colocas pues un mouse también responde eso es lo que hace la bios es un controlador que hace que los periféricos funcionen de buena manera después de hablar de la bios nuestros expertos nos hablaron de la web que es el sucesor del bios el objetivo final si es simple y sencillamente tener una manera en que el sistema reconozca todos los periféricos y después le ceda el control a un sistema operativo pero si la web es el sucesor del bios en que se diferencian el uno del otro una de las cualidades que vas a ver es la seguridad la seguridad para entrar al bios la manejamos a nivel sistema operativo entonces para que tú puedas tener acceso a la bios e incluso que no le estamos poniendo una opción que es todavía más segura para evitar también problemas este o consecuencias graves de que el usuario se quede bloqueado de su propio equipo si lo que se hace es de que tú no puedes tener acceso a las configuraciones de la wifi perdón si quieres saber más sobre este tema te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti